Hoy Marcelo yo vengo a mostrarte mi pelo lleno de ganas Con cuarenta vas a estar así en las próximas dos semanas Vos como mejor conductor al martín fierro estás ternado En otra están todos mamados, déjense joder Waldo, Larry y Declay, digan que esto es joda Marcelito vi que en tu programa tu hija un pibe ha cantado Aunque vi que te hacías el dolor, yo se lo hubieras matado Me volte de joya un gran beso, sabes que dura está la mano A ver si me pagas un peso, te hice elusiano La bomba hermano, Sergio, Denis y mi gracias Gracias ¡Sergio Denis aquí! ¡Gracias, Sergio!